El doctor Gabriel Fabricio, estamos en contacto con Gabriel. Buenas tardes, Gabriel. Buenas tardes, Daniel. ¿Cómo andan ustedes? Estamos bien acá con Leo, con la curiosidad, por un lado, que nos cuentes qué hace esta red de modernización de enfermedades infecciosas. Bueno, digamos, nosotros somos investigadores, digamos, nuestro trabajo es la investigación, y los nodos que integramos en la red, que digamos hay investigadores de Bariloche, de Buenos Aires, de Córdoba, de La Plata, Salta y Tandil, en este momento en la red, nosotros nos constituimos en 2013, más o menos, porque no somos muchos los grupos que tratamos de estudiar la transmisión de enfermedades infecciosas a través del modelado matemático, ¿no? O sea, es un trabajo interdisciplinario, porque, digamos, el proceso de transmisión de una enfermedad infecciosa interviene en un montón de factores, entonces hay que estar permanentemente en contacto con gente de otros campos, ¿no? Y, bueno, siendo esa nuestra tarea, imagínate cuando apareció COVID, que a todo el mundo, digamos, lo afectó y pasó a ser el tema número uno, imagínate a nosotros, o sea, enseguida nos nucleamos y empezamos, bueno, a analizar los datos y a tratar de entender lo que estaba pasando, porque acá lo que pasó es que, bueno, era una enfermedad nueva, desconocida, y muchas de las cosas se fueron conociendo, digamos, para todos, para la población, y para los científicos, y para el Estado a la vez. Mientras, digamos, a la vez que las cosas iban sucediendo, uno se iba enterando y iba teniendo que tratar de analizar y ver qué se hacía, ¿no? ¿Y qué hicimos quiénes? ¿Qué hicimos quiénes? Nosotros. Nosotros. Acumulando la información y volcándolo en ideas. O sea, el problema que tiene esta enfermedad, digamos, porque paralelamente a nuestro trabajo, hubo como una epidemia también de curvas y modelos y cosas que aparecían por la televisión y los diarios, donde un montón, digamos, de gente se metió como a tratar de, con modelitos simples o sencillos, tratar de predecir el futuro, de ver qué es lo que iba a pasar. Y, digamos, el problema es que este es un problema muy complejo, justamente. O sea, esta enfermedad es muy compleja. Desde la sintomatología, que es muy variada y heterogénea, hasta en las maneras en las cuales se transmite, que esto es lo que te digo que fue sucediendo, digamos, uno se fue enterando a medida que sucedía, y es heterogénea también en el impacto que tiene en la población, porque según los grupos etarios, según si uno tuvo otras enfermedades antes, te pega diferente, y también desde el punto de vista social es diferente y heterogénea la actitud que la gente toma. O sea, no todos nos paramos igual ante la enfermedad. Algunos se cuidan, otros no se cuidan. Entonces, tratar de modelar este problema es algo súper complejo. O sea, es muy complejo y es absolutamente absurdo pensar que uno va a predecir el futuro. O sea, nadie puede predecir cómo va a seguir la curva, digamos, ¿no? Entre otras cosas porque depende de lo que hagamos. Depende de las acciones que tome el Estado y tome la población, cómo es que esto va a seguir evolucionando. Entonces, digamos, nuestro trabajo no es el de predecir el futuro, sino tratar de usar los modelos para tratar de entender y de comprender un poco la situación. Por ejemplo, una cosa es describir lo que pasa o lo que pasó, y otra cosa es entender por qué pasó. Porque curvas, digamos, una curva que sube y que baja, uno ha visto en muchos lados. Por ejemplo, en Italia los casos subieron y después bajaron. Y uno acá en el Gran Buenos Aires vio que a partir de junio los casos empezaron a subir mucho y después bajaron. Ahora, el fenómeno, si uno lo analiza, es muy diferente. Y es importante, digamos, saber por qué es diferente, porque tiene que ver con la actitud que uno toma para ver cómo seguimos ahora. O sea, lo que pasó en Italia en la primera ola fue que la gente estaba desprevenida, la enfermedad se empezó a propagar, se propagó a una gran velocidad, porque la gente en principio siguió haciendo su vida normal, y el Estado tardó en reaccionar, y cuando reaccionó y puso la cuarentena, los casos empezaron a bajar. Pero ya era tarde, o sea, ya se habían... Bueno, todos vimos lo que pasó en Italia, o sea, se desbordaron los hospitales, pasaron un montón de cosas. Pero la razón por la cual bajan los casos es porque se toman medidas de control y la razón por la cual levantó al principio es porque no se había tomado ninguna. Acá en la Argentina la situación fue muy diferente. Acá cuando los casos empiezan realmente a subir de una manera preocupante, que es a principios de junio, que es donde uno ve que levantan los casos, estábamos ya en un aislamiento. O sea, era una cuarentena que ya no se respetaba bien, la gente ya se había cansado, pero tampoco era que estábamos haciendo la vida normal. Así la curva sube y después empieza a bajar. Pero no empieza a bajar porque mejoramos, porque todos somos conscientes que de junio hasta acá la cosa no se endureció. O sea, las medidas no se endurecieron, se fueron aflojando cada vez más. Y sin embargo la curva bajó. Entonces la razón por la cual la curva bajó hay que buscarla por otro lado, ¿no? Puede haber varias explicaciones posibles para eso, pero nosotros a partir de lo que hemos estado estudiando creemos que lo más razonable es pensar que la curva bajó porque hay partes de sectores de la población que adquirieron inmunidad. Y eso es lo que hace que la curva baje. Pero cuando vos te pones a hacer las cuentas... Perdón, ¿cómo? ¿Qué parte de la sociedad sería esa que se comenzó a inmunizar? Bueno, porque ese es un punto interesante. Digamos, si vos estudiás... Suponete una epidemia que corre libremente. O sea, suponete que acá no hubiéramos hecho nada. Venía la epidemia y que venga. Lo que hubiera pasado, si todos seguíamos nuestra vida normal, es que se hubiera enfermado, digamos, el 90% de la población. Eso es lo que hubiera pasado y se hubieran muerto millones de personas. Bueno. Pero no es eso lo que acá pasó. Porque no estaba la gente haciendo su vida normal. O sea, estábamos con una movilidad restringida. O sea, no hay clases. Mucha gente hace trabajo virtual. Entonces, en esas condiciones, si vos analizás, te das cuenta que para poder explicar que la bajada de la curva haya sucedido tan pronto, digamos, a los dos meses, medio se llegó un máximo a los 70 días y se empezó a bajar, solo una parte de la población es la que tiene que haber estado activa participando de los contactos. Un 20, un 30% de la población. Eso es lo que a nosotros nos sale de, digamos, de hacer las cuentas, ¿no? Teniendo en cuenta las mil variables que hay y todas las incertezas que tenemos, porque no sabemos de los casos reportados cuántos más hay, o sea, qué porcentaje de los casos que uno... los casos, digamos, confirmados, qué porcentajes son de los reales. O sea, teniendo en cuenta las distintas variables, de todos modos, pareciera que lo que sucedió es que hay una fracción de la población que estuvo más descuidada, más activa, o tal vez más en contacto con la enfermedad como el personal de salud, que fue la que estuvo más expuesta a la enfermedad y se fue inmunizando. Cuando esa gente se inmunizó, bueno, los casos empezaron a bajar. Pero lo que pasa es que el resto de la población, los que estuvimos haciendo tarea virtual o nos cuidamos mucho al entrar o salir de nuestra casa, no es que estamos... que ahora supongamos que los casos bajen y sigan bajando, digamos, porque decimos, bueno, entonces ahora me relajo. No, porque ahí puede venir una segunda ola como hemos visto que ha venido en otros países. Es decir, que la curva vaya por inmunidad en esta situación de una dinámica que no es libre de la sociedad, no quiere decir que ya se acabó. O sea, no quiere decir que todos se inmunizaron. O sea, hay una fracción de la población que se inmunizó, pero el resto no. Entonces hay que seguir teniendo mucho cuidado. O sea, el peligro es... Gabriel... Gabriel, entonces... Sí, sí. Hay una pregunta. Sí. Hablas de un 20, un 30% de la población, pero en el último mes, o mes y medio, uno ve que... Yo vivo acá en Capital, no salgo mucho, pero salgo, y veo que cada vez como que la población está más relajada, hay más gente por la calle, no se respeta tanto el distanciamiento social, alguna gente no usa el barbijo. Me han comentado que en los barrios del Gran Buenos Aires mucha gente no lo usa. O sea, no es... Todavía eso no se ha manifestado, digamos, el incremento de los casos de acuerdo a esto que estoy diciendo yo, y no sé si es real lo que estoy diciendo. Sí. Lo que vos estás diciendo es una percepción que todos tenemos. O sea, yo, digamos, voy ahora a la Plaza Monele y voy con el barbijo, voy con mi nena también con el barbijo, y ves que hay otros padres que también, pero después hay otros que no, que se relajaron totalmente. Entonces, tu pregunta es por qué si aparentemente hay... Bueno, una pregunta es si esos que están sin barbijo estuvieron siempre sin barbijo o son nuevos que están saliendo, probablemente sean nuevos, pero también es cierto que en el verano no es lo mismo. O sea, no es lo mismo que vos veas por la calle a alguien sin barbijo o en la plaza, que no debería ser igual, habría que andar con barbijo igual, pero no es el mismo peligro que en invierno cuando la gente está sin barbijo adentro de una habitación. O sea, está claro, aparte por cómo vino pasando en el mundo, ¿no? Que en invierno se ve que las condiciones son peores para la propagación. Entonces, el riesgo nuestro es aún mayor por ese tema, digamos. estamos en verano, la gente se está relajando, dice, no pasa nada, no pasa nada, esto ya pasó. Y bueno, ahora con las fiestas vamos a ver lo que pasa, porque ahí la gente me acaba de llegar las recomendaciones que publicó ahí el Ministerio de Salud para minimizar el riesgo de transmisión de COVID durante las fiestas, ¿no? Y bueno, una de las cosas que se aconseja es que se reúnan al aire libre. Claro, digo, con el tema de la vacación, el tema de la playa, ahí, regular el tema de las distancias, del barbijo, y eso es prácticamente imposible, también hay que ver ese tema, ¿no? Pero lo que pasa es que, digamos, ¿qué es lo que hay que hacer? O sea, hay que poner mucho énfasis en eso, porque justamente las vacaciones el riesgo no va a estar en la playa, pero va a estar si abren una casita a una casa de jueguitos electrónicos y se juntan ahí un montón de pibes, ahí va a estar el riesgo. O si es un día de lluvia y la gente planeó salir de un bar y se meten todos adentro del bar, porque entonces ahí se va a cruzar un montón de gente, no vas a hacer vos con tu grupo familiar que por lo general, bueno, ya se contagió ese grupo o no se contagió ninguno, siempre igual, riesgo hay, pero digamos, en las vacaciones se va a cruzar gente de un montón de lugares y de distintos grupos, digamos, familiares, o sea, el riesgo es grande, o sea, para mí, digamos, no habría que cesar en insistir muchísimo en esto, tenemos la ventaja de que la vacuna va a llegar y entonces habría que tratar, digamos, de que si los casos bajan, siguen bajando, o sea, poner todo el esfuerzo en que no se dispare una segunda ola, todo el esfuerzo allí hasta que empiece la vacunación y esto se logre contener, ¿no? Ahí hay, ahora, ¿qué tiene que ver con esto de la propagación o cómo contener la propagación? Veo en el informe que me pasaste que se pone mucho hincapié en la cuestión de los testeos. ¿Podés explicar qué papel juega el testeo? Sí, el problema que tiene esta enfermedad que es la diferencia que tiene con respecto al SARS y el MERS que fueron otros coronavirus que fueron incipientes pero se pudieron controlar es que acá el contagio empieza antes que empiecen los síntomas. Entonces, vos empezaste a contagiar cuando vos sospechan de tu caso te confirman, dicen, uy, este está confirmado, entonces vamos a buscarle los contactos y los vamos a testear a los familiares, esos ya están enfermos y a su vez ya contagiaron. Entonces, el rol del testeo justamente, el rol más importante es hacer ese rastreo de contactos, o sea, vos lo que tenés que hacer es cuando te apareció el caso confirmado, buscar a los contactos y testearlos y averiguar los contactos con quién estuvieron y testearlos. Porque tenés que tratar de ir para atrás, digamos, ¿no? O sea, tenés que tratar de cortar por lo sano. Esa es la idea del testeo. Entonces, vos con el testeo, tenés que testear hasta donde está sano y ahí cortás y ahí aislás. El problema es que eso lo tenés que hacer cuando hay pocos casos. Eso es lo que se debió haber intentado hacer muy al comienzo, cuando había muy pocos casos y es lo que no hay que tratar de perder la oportunidad de hacer ahora si logramos que los casos sigan bajando. O sea, tratar de usar el testeo para tratar de acercar esos pocos casos que haya y que no se siga propagando. Ah, muy, muy claro. Yo por lo menos entendí claramente, será porque, bueno, me preparé un poco, leí el informe, pero muy clara las explicaciones de la historia. Gracias.